¡Suscríbete! Si congo mi guitarra y talaré unos versos para esta región No les voy a robar ni el canto ni la poesía Es que la vida mía se llena de agonía Sufriendo como apagan la llama del folclor ¿Qué voy a cantar? Se preguntan los que saben Si esta es la tierra que más ha dado cantor Nacieron con el alma impregnada de poesías Por eso me recuerdo cantando aquel día Con todo el sentimiento misma es legenda canción Con ella aclamaba y así le pedía Que Dios nunca quite del Cesar la poesía Y que en letras de oro guarde mi canción Esta canción es un lamento que interpreta mi cantar ¿Por qué no está aquí en lo que hicieron con la cacica del Cesar? Que en la reina de los festivales va llenando de verdad Dios mío que llegue este mi canto a tu reino, majestad Consuelo, Araujo, te recordaremos con el alba Música Y hoy que estoy cantando como nunca había cantado Y hoy que estoy cantando como nunca había cantado Se me desgarra el alma pero tengo la fe Que el pueblo va llenando no se quedará callado Aunque toquemos fondos nos seguimos levantando Cantores y poetas volveremos a creer Si ayer mire tu pueblo como triste iba llorando Si ayer mire tu pueblo como triste iba llorando Se estremeció este cielo, consuelo ya se fue Lloran los vallenatos, Dios lamentando su duelo Las lágrimas de todos parecen arroyuelos Surcándonos la cara que partida tan cruel Que Dios te tenga en gloria y que prepare bien tu reino Para que cada día nos bendiga desde el cielo A un mundo de cantores que te aclaman con desdén Y yo escuchaba su lamento como un trueno, majestad Era su llanto como un río, desbordado, mi César Está llorando pueblo herido, hoy no canta, qué pesar Te sientes de valle vacío, con tu ausencia y no estás Música 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 Música